Hoy estoy aquí, porque tú serás siempre el refugio de mi corazón ensangrentado, porque mi sed de amor no tiene fin. Hoy estoy aquí, para contemplar tu cándida hermosura. Y tal vez mañana ya no, amor de mis amores. ¡Azá! 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 El presente ramillete musical es para la Institución Folclórica Centro Social San Fabián, encabezado por los señores Samuel León y esposa Catalina Caballero del León. ¡Azá! ¡Az! 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 Así con mucha elegancia, Isaías León Caballero y esposa, Yolanda el Escano. ¡Az! 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 ¡Az ¡A zapatear Manuel Canchari! Ahí vienen bailando los hermanos Jaime y Raúl León. ¡A zapatear Manuel Canchari!